Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron, y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor, y dieron culto a Baal y a Starte. Entonces, el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores, que los despojaron. Y los entregó a unos enemigos, que los rodeaban, y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos. Como el Señor se lo había jurado y dicho. Y los pueblos en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces, que salvaron a los israelitas, de quienes los saqueaban. Pero ellos, tampoco escucharon a los jueces. Se postrituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron, muy pronto, de la conducta de sus padres. Que habían cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez, y los salvaba de sus enemigos. Pues se conmovía ante los gemidos, que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer. Y se portaban todavía peor que sus padres. Se guían a otros dioses, le daban culto, los adoraban, y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 105, vamos a responder todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos, y éstos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Pero el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Cuántas veces lo libró, pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Todos. Perdona, Señor, las culpas de su pueblo. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor, en aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús. ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven. Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, Ve a vender todo lo que tienes. Dale el dinero a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, El joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidiéndole a él que nos asista. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine en esta reflexión. Digan todos después de mí. Oh Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspíranos siempre en lo que debemos pensar. Lo que debemos decir. ¿Cómo debemos decirlo? Lo que debemos callar. Lo que debemos escribir. ¿Cómo debemos obrar? Lo que debemos hacer para procurar tu gloria. En bien de las almas. Y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender. Capacidad para retener. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar. Dirección en el progresar. Y perfección en el acabar. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, quienes nos siguen a través de las redes, quienes día a día están escuchando la Palabra de Dios. Hoy, lunes 19 de agosto, escuchamos la Palabra de Dios. Abre tu Biblia y léela conmigo. Mateo capítulo 19, versículo 16. Hoy la Palabra de Dios nos muestra algo muy bonito en labios de un joven. Y quiero, en este día, colocar a todos los jóvenes en las manos de Dios. Por eso, escribe el nombre de los jóvenes de tu casa, de los que viven contigo, de los jóvenes que están creciendo, que todavía no tienen en la mente claridad, que todavía andan en la vida. Andan caminando sin ningún horizonte, andan tristes, andan deprimidos, andan decaídos. Hoy la Palabra de Dios te habla a ti, joven. Hoy la Palabra de Dios te habla a ti, mi hermano, mi hermana, joven, que no sabes qué hacer, no sabes qué camino tomar. El joven del Evangelio de este día tenía algo muy bonito. Quería saber cómo entrar en el reino de los cielos, cómo tener vida eterna, vida para siempre. Y como no sabía, le preguntó al maestro. Y el maestro le dijo, y lastimosamente el joven dijo, no, no lo quiero. Pero lo mismo pasa con los jóvenes de hoy día, que quieren, tienen el deseo, tienen el anhelo, tienen aquel llamado que Dios le da, pero que lo opacan, que lo ocultan. Por eso, oremos por los jóvenes y conoces algún joven, algún joven conoces en tu vida acerca de ti. Envíele este Evangelio que la Palabra de Dios hoy le va a alimentar. Hoy oramos por los jóvenes, les invito a que hagamos el Santo Rosario. Padre Marcos Galvis, busquen YouTube y oremos por los jóvenes. Escribe en los comentarios el joven por el que quiere que oremos. Oremos también a través de la oración de la mañana. Encomendemos a los jóvenes a través de la oración de la mañana. Padre Marcos Galvis, busquen YouTube, oración de la mañana y oremos por los jóvenes. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 16. Escuchemos con atención, oído al tambor, joven, la Palabra de Dios es para ti en este día. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó. Me llama la atención de este joven que en medio de la búsqueda, en medio de buscar deseos, anhelos de la juventud, se acercó a quién? A Jesús. Se acercó a Jesús. Este joven tenía una cualidad y era que se pudo acercar a Jesús. Oiga, joven, contigo, ¿hace cuánto tiempo no te acercas a Jesús? ¿Hace cuánto tiempo no te acercas a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Jesús? ¿Cuándo? ¿Hace mucho tiempo? Padre, yo de niño empecé a hacer la catequensis, hice la comunión, hice la confirmación y me fui de la iglesia. Oiga, en mi vida de joven me aparté de las cosas de Dios. Eso es un error. Los jóvenes de hoy día quieren vivir la vida como le parezca, como se le ocurra. Y no quieren seguir a Jesucristo. Oiga, la clave de la vida, de la felicidad, para salir del desánimo, de la tristeza, para salir de ese fango en el que está de depresión, es acercarte a Jesús. Y no solamente acercarse. Porque cualquier joven puede decir, yo me he acercado a Jesús. Mire, yo cuando era niño era hasta monaguillo. Yo cuando era niño aprendí a hacer el santo rosario. Yo rezaba con mi abuela. Yo leía la Biblia. Sí, eso está bien. Eso era cuando usted era niño. Pero ahora, ahora ya me aparté de los caminos de Dios. Oiga, no te estás acercando a Jesús. Para Dios vale el ahora. El ayer ya pasó. Y te felicito porque hayas tenido buenos principios. Pero la hora es importante. Joven, es contigo. Este joven se acercó a Jesús para preguntarle. Los jóvenes de hoy día tienen muchas dudas. Los jóvenes de hoy día tienen muchas lagunas en la mente. No saben qué hacer. No saben qué decir. ¿Qué le cuesta acercarse al maestro para que le instruya? Y como un joven se acercó a Jesús, hoy Jesús le da la enseñanza al joven y a todos los jóvenes. Oigan, maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Vuelvo a repetir. ¿Cuál fue la pregunta que el joven le hizo a Jesús? Jesús, maestro. Primero, reconoció que Jesús era el que guiaba, el que orientaba, el que iba adelante, el maestro. Segundo, qué cosa buena. El joven parecía no conocer las cosas buenas y las cosas malas. Tercero, ¿debo hacer para conseguir la vida eterna? No sabía cómo actuar en el bien o en el mal para conseguir la vida eterna. Y eso es lo que pasa hoy día. Mire, que un joven se preocupe hoy por ir al cielo. ¿Que un joven se preocupe hoy por las cosas de Dios? ¿Que un joven se preocupe hoy por saber las cosas en la otra vida? ¿Que un joven se preocupe hoy por conocer realmente la palabra de Dios? Muy pocos. ¿Que un joven se preocupe hoy por ir a la Santa Misa? Muy pocos. ¿Que un joven se preocupe hoy por hacer el Santo Rosario? Muy pocos. ¿Que un joven hoy día se preocupe porque en un momento, en un día va a morir? ¿Y va a ir a la presencia de Dios? Muy pocos. Y como no nos estamos preocupando por las cosas de Dios desde la juventud, hoy Dios nos sale al paso. Cristo nos dice, se acercó un joven para hacer una pregunta del cielo. ¿De qué es lo que hablan los jóvenes de hoy día? ¿De las cosas del cielo? Yo no sé si usted en algún momento joven puede hacer un paréntesis, en tu vida. Y cuando se reúna con sus amigos, observe, analice de qué van a hablar ese día. Oiga, los jóvenes de hoy día hablan de marcas. Marcas de zapato, marcas de ropa, marcas de carro, marcas de teléfono, marcas y marca. Andan perdiendo el tiempo en esas cosas. Como cuando, si cuando se fuera a morir, le van a colocar la ropa, toda la ropa de marca. Oiga, eso se pudre, eso se daña. Los jóvenes de hoy día pierden el tiempo en el internet viendo pornografía. Eso lo hacen los jóvenes. Y piensan que en la vida no tendrán que entregarle cuentas a Dios. Y piensan que dañando la mente y destruyéndola no le van a entregar cuentas al Señor. Eso es pecado y eso está mal. Los jóvenes de hoy día entretienen y preguntan acerca de relaciones prohibidas, relaciones genitales a temprana edad. Y eso está mal. Los jóvenes de hoy día se preocupan de los métodos anticonceptivos de cómo no quedar embarazada la mujer, de cómo no dejar embarazada una persona de píldoras del día. Y después, esa es la preocupación de los jóvenes. La preocupación de los jóvenes de hoy día es el aguardiente, es el licor, es el miche. Esas son las conversaciones de los jóvenes. ¿Cómo estuvo la fiesta? Chimba, ¿por qué? Fea, mala, ¿por qué? Porque no había miche, porque no había aguardiente. ¿Cómo estuvo la fiesta? Bien, me eché muchas cervezas, tomé y me mareé, me emborraché. Ay, sí, gran cosota. Esa es la preocupación de los jóvenes. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que la primera preocupación del joven no es otra cosa, sino pensar en la vida eterna, pensar en las cosas del cielo, pensar en las cosas del Señor. ¿De qué se preocupa el joven? De andar bien vestido, de andar bien peinado, bien pulido. ¿De qué se preocupa el joven? De tener el mejor teléfono, de tener cosas para que la gente lo vea, campo y anchura, que va pasando la gordura. Ay, sí, para que la gente diga, aquel sí se viste bien, aquel sí se viste mal, y ya. La preocupación de la juventud de hoy día son las drogas. La preocupación de la juventud de hoy día son las modas. La preocupación de los jóvenes de hoy día es el que dirán, son conciertos. Es vivir la vida de una forma sin freno, desenfrenada. Y este joven del Evangelio nos debe llevar a la reflexión que en el corazón de los jóvenes hay un deseo por Dios, por las cosas de Dios. Que en el corazón de los jóvenes hay un deseo por las cosas de arriba. Pero ¿saben qué? En muchas ocasiones los padres no permiten que sus hijos tengan experiencias de Dios. En muchas ocasiones los padres les cierran las puertas a los hijos para que no se acerquen a la iglesia, a las cosas de Dios. Le dan permiso para que vayan a fiesta. Le dan permiso para que vayan a rumba. Le dan permiso para que vayan con amigos. Pero no son capaces de ir con ellos a la iglesia. No son capaces de orientarlos. El joven del Evangelio de hoy nos muestra que el corazón, el anhelo, el deseo de un joven también está puesto en las cosas del cielo. Pero como no se cultivan, pero como no se hablan, pero como no son valoradas en casa, entonces los jóvenes desvían su atención de las cosas de Dios. Desvían su atención de las cosas del cielo. ¿Qué cosa buena debo hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió el Señor. ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? ¿Por qué el joven le pregunta a Cristo acerca de las cosas buenas? ¿Acaso los jóvenes no saben lo bueno y lo malo? ¿Acaso los jóvenes no saben qué es hacer el bien y qué es hacer el mal? ¿Acaso los jóvenes no saben la forma de comportarse? Pero por si acaso algún joven no lo sabe, pero por si acaso alguno se lo olvida, entonces Jesús le da la respuesta. Escuchen. ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Muchos jóvenes han perdido el GPS, el GPS. Muchos jóvenes han perdido el horizonte y no saben para dónde caminar. Y usted le pregunta al joven, joven, ¿para dónde va Vicente? Y dice el joven, para allá, para donde vaya la gente. Si todos los jóvenes van a las drogas, yo voy a las drogas. Si todos los jóvenes van a las fiestas, yo me voy a las fiestas. Si todos los jóvenes van a fumar, yo me voy a fumar. Si todos los jóvenes van a robar, yo me voy a robar. ¿Para dónde va Vicente? Allá donde va la gente. ¿Y quién es la única persona buena que nos puede llevar por los caminos correctos? Dios. El joven de hoy día ha sacado a Dios de su vida. Pero hoy la palabra de Dios te enseña, hermano o hermana, que no debes sacar a Dios de tu vida. Escuche con atención. Preste atención a lo que viene joven. Oído al tambor. Si quieres entrar en la vida eterna, dice Jesucristo, cumple los mandamientos. Joven, es con usted. Hermano o hermana, es con usted. Si usted quiere conseguir la vida eterna, cumple los mandamientos. A ver, y hago un paréntesis. Usted, papá, usted, mamá, que está escuchando el Evangelio del Día con el padre Marcos Galvis, ahí con su hijo, ahí con su nieto, ahí con su hermano. Dígale, a ver, joven, a ver, dígame los mandamientos de la ley de Dios. Dígale, pregúnteselo, pregúnteselo. Se supone que ya hizo la catequesis. Se supone que el joven ya hizo la primera comunión. Se supone que el joven está en la catequesis, está en los caminos de Dios. Se supone que se debe saber de memoria los mandamientos. Pero como los jóvenes de hoy día son iguales a los jóvenes del tiempo de Cristo, escuchen la respuesta del joven. El joven le replicó, ¿cuáles? Y esa es la misma respuesta que le va a dar el joven de usted. No se sabe los mandamientos. No se sabe las cosas de Dios. Fue a la iglesia, a la catequesis, a lo mejor a calentar el puesto, al calentar la banca. Pero no fue a aprender las cosas de Dios. No fue a aprenderse los mandamientos. Y como no se sabe los mandamientos, y como no sabe las cosas de Dios, por eso es que ha perdido el horizonte. Pero hoy Cristo tiene compasión de ti, hermano, hermana, y te quiere dar un refrescar la memoria de los mandamientos. Un refrescar tu entendimiento de las cosas de Dios. Oído al tambor, ¿cuáles son los mandamientos? Escuchen, un resumen de los mandamientos de la ley de Dios, para que ustedes y yo los tengamos presentes y nos evaluemos. Primero, no matarás. Jesús le respondió, no matarás. Jesús le respondió, en primer lugar, no matar. A ver, ¿y qué significa no matar? Que nos lo explique Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 21. Escuchen con atención, joven. ¿Qué significa no matar? Mateo capítulo 5, versículo 21. Oído al tambor. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será llevado ante el tribunal? Versículo 22. Pero yo les digo, todo aquel joven que se encolerice en contra de su hermano, será reo ante el tribunal. En español significa, todo joven que sea como un fósforo, que se encienda en contra del papá y de la mamá o de la familia, del amigo, en contra del hermano, será llevado ante el tribunal. Segundo. Pero el que llame a su hermano imbécil, será llevado ante el sanedrín. Todo joven que insulte, que diga una mala palabra en contra de cualquier persona, será llevado también ante el sanedrín. Tercero. Y el que le llame renegado, será reo de la agenda de fuego, a decir, el que le quite la habla a alguien, será llegado al lugar del castigo. ¿Cómo se mata a alguna persona? Con malas miradas. ¿Cómo se mata a alguna persona? Con críticas. ¿Cómo se mata a una persona hablando mal de él? ¿Cómo se mata a una persona insultándole, diciéndole malas palabras? ¡Joven! Uno de los mandamientos dice, no matar. ¿Estás matando? ¿Cómo se mata a alguna persona? La muchacha que queda embarazada y dice, este niño no lo quiero tener, se toma una píldora abortiva y mata al niño en su vientre. O hace lo posible por cometer un aborto, eso se llama asesinato. ¿Cómo se mata a una persona? El joven que agarra el revólver y le da un tiro a otra persona. Como ustedes están viendo que está pasando en Estados Unidos, la juventud quiere hacer lo que quiera, agarra una pistola y hace lo que le viene en gana. Eso es pecado y eso está mal. Y Dios va a castigar a esas personas que están haciendo eso. ¿Cómo se asesina a una persona? Haciendo las cosas mal. Y eso no es de Dios. No matar. ¿Estás matando con tu lengua? ¿Estás matando con tu crítica? ¿Estás matando con tus malas acciones? ¿Usted quiere conseguir la vida eterna? Deja de matar. Segundo, oído al tambor. Presten atención a Jesucristo. No cometerás adulterio. Segundo, no cometerás adulterio. Otro mandamiento. Los jóvenes que no respetan la unión conyugal y andan recién casados y quieren vivir la vida libre. Yo me casé obligado. Yo me casé obligada. Y yo con mi marido, con mi esposa no soy feliz. Entonces le coloco los cuernos. Hago con esa persona lo que quiera y le soy infiel. Adulterio. ¿Cuántas parejas jóvenes recién casados? ¿Cuántas parejas están viviendo en adulterio? ¿Casados? Y dice, yo no aguanté a esa persona. Entonces me voy con otra y vueltos a casar. Me volví a casar nuevamente. Oiga, eso es adulterio. Tenga cuidado. Si usted ya se casó, usted tiene su esposa. Padre, pero es que no la aguanté. No la soporté. Me tomé todas las pastillas de aguante. No la aguanté. Le faltó la de ubicatex. Porque si usted es casado, no tenía que irte a vivir con otra persona. Eso se llama adulterio. El hombre casado que está con una mujer que no es su esposa. La mujer casada que está con otro hombre que no es su esposo. Eso se llama adulterio. Tercero. No robarás. Tercero. No robarás. Joven. Que le roba dinero a su papá para irse a los vicios. Para irse a colocarle saldo al teléfono. Para irse a comprar videojuegos. Que le roba el dinero a sus padres para irse a fumar droga. Para irse a tomar micha. Eso se llama robo. El joven que agarra el carro sin permiso y se lo lleva. Eso se llama robo. El joven que agarra y quita cosas sin importarle nada. Le quita a las personas. Y dicen, ese tiene, no hay problema. Ese es familia mía. Eso se llama robo. Le estás robando el tiempo a tu papá y a tu mamá en tu casa. En los quehaceres. Tu casa sucia, desordenada. Y usted perdiendo el tiempo. Eso se llama robo. Usted en vez de limpiar, en vez de arreglar, en vez de trabajar. Está perdiendo el tiempo haciendo tonterías. Perdiendo el tiempo todo el día en el teléfono. Eso se llama robo del tiempo. De la familia, del hogar. El joven que no va a la misa el domingo. No lee la Biblia. No reza el Santo Rosario. Le estás robando el tiempo a Dios. ¿Cuántos robos se cometen dentro de la juventud? Muchos. Le estamos quitando el tiempo a Dios. Estamos perdiendo el tiempo en cosas innecesarias. Estamos perdiendo el tiempo en cosas que Dios nos manda. Y eso está mal. Tercero, dice, no robarás. Cuarto, no levantarás falsos testimonios. A los que les gusta decir mentiras. Juan 8, 44, dice que el padre de la mentira es el diablo. A los jóvenes que les gusta mentir. A los que les gusta decir falsedades. Eso no está bien. Debe cumplir los mandamientos que Dios manda. Y si Dios manda decir la verdad, ¿qué le cuesta decir la verdad? A los jóvenes que dicen más mentiras que verdades. Que nunca saben decir la verdad. Por quedar bien, por figurar. Por que las otras personas digan este sí, verdad. Por aparentar jóvenes mentirosos. Y eso está mal. Luego, escuchen. No levantará falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Lo vuelvo a repetir. Honra a tu padre y a tu madre. Una vez más. Honrar a papá y a mamá. Eso es lo que más le cuesta a los jóvenes. Honrar a papá y a mamá es lo que más le cuesta. Mire, hay jóvenes que son requetegroseros. Hay jóvenes que son súper alzados, decimos Venezuela, súper grandes. Que si el papá le dice, hijo, por favor, ayúdeme aquí a hacer esto. No me molestes, estoy ocupado. Que si la mamá le dice a la hija, mire, ayúdeme a dar los platicos. No me moleste, eso es como requetegrosero. Alzados. Se creen la última pechicola del desierto. Gritan al papá y a la mamá. Han golpeado al papá y a la mamá. Le dicen malas palabras al papá y a la mamá. Le desean la muerte al papá y a la mamá. Los insultan, los maltratan. Esos jóvenes sinvergüenzas, vagabundos que hacen con el papá y la mamá lo que le viene en gana, el día en que ese papá y esa mamá se mueran, van a llorar y van a sufrir lágrimas de sangre. Porque no valoraron, no los quisieron, no los amaron. Y ahora que ya no están, quisiera tenerlo y ya no están. Vean, cuántos jóvenes no respetan a los padres. Cuántos jóvenes están haciendo lo que les parece en la casa. Y eso está mal. Y eso no es de Dios. Y eso Dios no lo manda. Y si usted está haciendo eso, sepa que para el cielo no va. Para ir al cielo hay que cumplir los mandamientos. Y eso Dios no lo quiere. Lo repito, amar al prójimo como a sí mismo significa que no hay que odiar. Hay jóvenes que odian, que guardan rencor. Es que este me hizo algo que yo jamás lo voy a perdonar. Te estás matando tú mismo porque ese odio te va a llevar a una enfermedad que no va a tener cura. La enfermedad del siglo XXI es el odio. Y la gente que odia y guarda venganza y rencor en su corazón se enferma, se autodestruye. Se está colocando un veneno en la sangre para matarse totalmente. El odio no es de Dios. Y por eso Jesucristo le dio una lista y le dijo al joven, quiere ir al cielo, cumple los mandamientos. No se lo sabía. ¿Cuáles? Este, este y este y este. Y dice Jesucristo, eso es lo que tiene que cumplir para ir al cielo. Escuchen la respuesta del joven. Le dijo entonces el joven, todo esto lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Es decir, yo ya hice eso, yo ya hice aquello. Es la misma manera de pensar de los jóvenes. Usted que me va a estar dando consejos a mí. Usted que me va a estar enseñando a mí. Usted que me va a estar diciendo cosas a mí. Usted no me puede decir cosas a mí. Yo ya lo sé todo. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo sé usted cómo tengo que vestirme. Yo sé que tengo que comportarme. El joven le pidió un consejo a Jesús. Jesús le dio un consejo. Y él dijo, ya eso todo lo hice. Lo mismo el joven. ¿Usted hizo la tarea? Sí, 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 ya la hice. ¿Mentiras? ¿Usted sabe comportarse? Sí, yo sé comportarme. Venga, para darle un consejo. ¿Usted tiene que portarse bien? Sí. Ay, yo sé que tengo que portarme bien. Yo sé que tengo que tender la cama. Yo sé que tengo que hacer la tarea. Yo sé que tengo que lavar la losa. Yo sé que tengo que limpiar la cama. Yo sé, yo sé, yo sé. Esa es la actitud de los jóvenes. Cuando el papá le dice algo, cuando la mamá le dice algo, entonces el pelado llega y dice, sí, eso ya lo sé, ya lo sé. Si usted lo sabe, ¿por qué no lo cumple? Y aún así Jesús le dijo algo. Escuchen. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tiene. Dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Oído. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Jesús le dijo, te falta una cosa. Ve a vender lo que tienes. Eso significa que toda esa grosería, todos esos insultos, todo eso que usted ha aprendido en su vida, véndelo, tíralo lejos. Dale el dinero a los pobres. Empieza a gastarte por el prójimo. Empieza a gastar tu vida por la otra persona. Empieza a entregarte a ti por tu papá, por tu mamá, por tu familia. Dale lo que tiene a la familia. Tendrás un tesoro en el cielo. Y dice, luego ven y sígueme. Te hace falta seguir a Cristo, joven. Te hace falta seguir al Señor. Y como no lo sigues, entonces estás haciendo lo que te parece. Estás haciendo con tu vida lo que te viene en gana. El joven se entristeció. Y era muy rico porque tenía mucho dinero. Los jóvenes al escuchar este evangelio van a decir, no, eso es muy difícil. Que yo deje de gritarle a mi papá y a mi mamá. Que yo deje de mirar mal. Que yo deje de decir malas palabras. Que yo deje de tomar. Que yo deje los vicios. Que yo deje de disfrutar la vida como manda el mundo. No estoy de acuerdo. Y ese es el problema. Que al escuchar la palabra de Dios prefieren darle la espalda. Pero eso no importa. Porque yo estoy seguro que a lo mejor muchos jóvenes escuchen esta palabra. Pero pocos harán caso a la voz de Dios. Y por esos pocos le predico la palabra de Dios a los jóvenes. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Oremos por los jóvenes. Hoy repitiendo aquellas palabras que Jesús nos enseñó en el Evangelio de San Marcos. San Mateo capítulo 6 versículo 9. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el padre Marcos Galvis. Desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho.